Música 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 Ahora hierro, eh, la boya de hierro Música Ahí llegaron los anuetos Música 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 Edu, manejale más las cotas de mayor Para que no escobre tanto Música 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 Bastante kamikaze No, pero es Rich Es Rich al a la boya Rich al azul Rich al azul Rich al azul Rich al azul No sé por qué a Diego se le mete tanto el foque Que planea ahí, que no contramure Más van Alex 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 Vamos a bajar un poco más Planeé buscar arriba después Esa es la vieja escuela, vamos, vamos, vamos Hacerlo planear para abajo y que arranque Ahí, ahí arranca, ahí arranca, vamos Ahí subirlo un poquito Está muy cerrado el foque Y a la antena grande, de acá a la antena grande ¡A la antena grande! Hagan lo que quieran No entendieron, o no te escucharon o no entendieron con el foque de nuevo ¡Uy!